Sobre los cruces de las calles Betania y el anillo periférico, un hombre a bordo de una motocicleta se acercó con policías de Guadalajara. Esto para informarles que vio a dos sujetos que estaban manipulando su automotor y quienes lo habían amenazado. Los gendarmes acudieron en búsqueda de ellos y quienes ya estaban conduciendo la camioneta. Se dio una persecución que finalizó sobre la calle Tonalá a su cruce con periférico en la colonia Jalisco cuando chocaron contra un poste. Los presuntos ladrones se bajaron corriendo de la unidad y uno de ellos quiso disparar en contra de los oficiales, sin embargo, repelieron la agresión y uno de ellos falleció. El otro sujeto logró ser capturado por los uniformados y cabe hacer mención que se aseguraron dos armas de fuego. Reporto para Tráfico ZMG, Alberto Texon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!